Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo y dónde conseguir un holograma o la capacidad de poder crear un holograma de una roca y que nos podamos ocultar dentro como suele pasar si habéis visto o habéis ido a acampamentos de mulas donde los buzones que tienen están dentro de hologramas de rocas para que os hagáis a la idea, igualmente lo vais a ver al final del vídeo como lo hace Sam esto se consigue aquí en el centro donde está el director de cine y lo conseguiremos cuando superemos el nivel 2 de conexión o sea, cuando tengamos dos estrellas y nos conectemos a las UCA ahora vais a ver que nos conectaremos a las UCA y luego nos van a dar la recompensa del holograma que podremos llevar equipado, será algo que llevaremos equipado y podremos utilizar en cualquier momento veis aquí, bueno, estoy haciendo entregas extras de carga perdida ahora nos pedirá unirse a las UCA, ya le hemos convencido por fin al director de cine y una vez que nos unamos nos van a dar esta recompensa no hago corte porque total dura unos segundos la escena, la típica escena de Sam uniendo a las UCA aunque en este caso la cámara se ha puesto desde atrás, cosa que creo que no me había pasado hasta ahora en ningún otro centro me ha resultado curioso porque básicamente eran todas iguales, esta también es igual pero con la cámara en otro lado en los otros centros siempre estaba de lado Sam, se veía de lado no sé si será solo aquí o es un poco aleatorio y me ha tocado a mí bueno, la cuestión es que aquí veis nos unimos a la UCA por fin se mejora la red Quiral y ahora ya cuando le demos a siguiente es cuando nos van a recompensar con el holograma bueno, primero todo nos dicen que está la opción como pasa siempre de fabricar equipo y aquí lo tenemos, generador de hologramas, puede generar el holograma aunque consume batería así que no podrás esconderte eternamente vale, ya lo estáis viendo aquí en la explicación, debajo le damos a siguiente y vamos a probarlo in situ a ver qué tal, a ver cómo se oculta Sam y obviamente esto pues nos servirá para ocultarnos cuando estemos en campamentos enemigos o haya enemigos para ocultarnos y que no nos vean pero ya lo dice la descripción, si nos movemos un poco el holograma va a desaparecer por lo tanto tenemos que permanecer inmóviles vale, una vez que se ha acabado toda la explicación veremos cómo equiparlo para hacerlo tendremos que apretar la flecha de arriba de la cruceta veréis que ahora la apreto pero obviamente no quería montar el holograma de la roca aquí dentro no sé si tampoco me hubiese permitido la verdad por eso mismo me he ido fuera a un sitio donde hubiese un poco desplanada porque justamente aquí en este sitio donde está el director de cine hay un montón de rocas o sea que va bien, para camuflarse va de puta madre la verdad aquí es el paisaje idóneo y aquí veis que da la opción de activar podéis leer toda la descripción del generador de hologramas y veis la batería, también nos indica la batería que nos queda veis que va poniendo el porcentaje de batería que va quedando y aquí pues bueno, os he hecho una panorámica de toda la roca pues bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo